...que viven Teddy Caragosian. Nos acompaña Luciano Galfione, que es presidente de la Fundación Proteger. ¿Cómo estás, Luciano? Un gusto verte. Gracias por la invitación. Porque ustedes sí que hace años los conozco, hace años que la vienen peleando. No describió nada que no fuera real Teddy Caragosian, ¿no? No, absolutamente. Es algo que vivimos quienes estamos en el territorio, quienes estamos con nuestras pymes luchando todo el día. Es lo que nos pasa, es lo que estamos viviendo. Hoy cada persona que produce, cada empresa que produce algo en la Argentina le está yendo mal o muy mal. Y particularmente el sector textil, ¿no? El sector textil en particular es uno de los sectores que más rápido se ve afectado porque hay dos cosas, yo siempre cuento esto, hay dos cosas que esencialmente la gente necesita para vivir. Solo una de ellas puede prescindir, que es alimentarse y vestirse. Entonces, cada vez que al poder adquisitivo de la población le va mal, lo primero que se restringe es el consumo textil, de la misma manera que cada vez que nos va un poco mejor, lo primero que se reactiva es el sector. Por eso somos tan termómetro de la economía. Y nuestro sector hoy tiene 6 de cada 10 máquinas paradas, ¿no? ¿6 de cada 10? 6 de cada 10 máquinas paradas tenemos hoy en nuestro sector. Un sector que en los últimos 3 años invirtió... Había crecido impresionante. Invirtió más de 1.400 millones de dólares en los últimos 3 años. No hay serie histórica en la Argentina de una inversión de esta envergadura para nuestro sector. Hicimos los deberes, hicimos lo que teníamos que hacer. Compraron. Compraron máquinas. Compraron máquinas nuevas. Contratamos personal, multiplicamos la matriz productiva y la matriz productiva esa que multiplicamos se terminó de poner en marcha, se terminó de hacer las pruebas de funcionamiento en marzo de este año. ¿Todo para qué? Para tener un museo. ¿Y qué hacen? Porque muchos no pueden sostener. Y lo que está pasando son los datos, los datos reales, ¿no? Un poco lo mencionabas vos. Los datos reales es que nuestro sector ya lleva acumulado en los primeros 7 meses, 6 meses del año, que son los datos últimos que tenemos. Más de 5.000 despidos, más de 10.000 suspensiones. Y esto se vuelve exponencial, ¿no? Lo estamos viendo todos los días en colegas, amigos, los que estamos todo el tiempo, la fundación está todo el tiempo en comunicación con el sector, hacemos encuestas mensuales y demás. ¿Cierres? Y cierres todavía no hay porque vos sabés muy bien que nuestro entramado es esencialmente PYME. La PYME, lo último que hace es despedir personal. Mucho después tiene que cerrar. Es la ley del último recurso. Así que cada vez que nosotros despedimos una persona, es un gran activo que se nos va. Entre las críticas que había hecho Teddy Caragosian era al funcionario Javier Lanari, el segundo de Adorni, que había en estos días puesto un tuit diciendo la ropa en la Argentina es carísima, está muy bien, hay que abrir las importaciones, terminemos, como diciendo, terminen con todo lo de ustedes, que se venga todo lo importado. Y bueno, eso era lo interesante de que hubiesen convocado a una persona o a un empresario tan importante como Teddy Caragosian. Él en los últimos años publicó dos libros, uno que se llamó Revolución Productiva y el otro Mochila Argentina. En los dos libros él hace propuestas sobre esto porque nosotros desde la Fundación Proteger venimos sosteniendo hace años que el problema de la Argentina no tiene que ver con la producción, sino que tiene que ver con lo que llamamos la falta de competitividad sistémica. En la Argentina el problema no es la ropa. En la Argentina es cara la ropa, es caro un auto, es cara una resma de papel, es cara una virome en la Argentina. La comida es carísima hoy. Y vos fijate Gato, la comida particularmente, muchos de los ítems de comida tienen un tratamiento impositivo diferenciado. Imaginate si corriesen la suerte de todo el entramado productivo, como en el caso del textil, y tuviesen la misma imposición que todo lo demás. Sería la comida más cara en un país que fabrica alimentos para más de 400 millones de habitantes que tengamos comida que es más cara que en otros lugares del mundo, es algo inconcebible. Y tiene que ver con esto, ¿no? Lo que no se discute en la Argentina es cómo hacer para que la Argentina pueda salir adelante sin afectar la producción y el empleo. Luciano, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 49 años. ¿Y cuánto hace? ¿Vienen de familia? Tengo una empresa de más de 75 años, viene de mi abuelo. ¿Cómo se llama? Galfione, como mi apellido. ¿Y dónde la tienen? En Soldati. Tenemos tres plantas, dos en Soldati y una en la ciudad de La Plata. Bueno, que estos años la han tenido que remar, me imagino, han tenido altas y bajas, como el país, pero ¿y en este momento ustedes particularmente cómo están? No, nosotros estamos destrozados. Mira, el caso del mío es un caso particular, como puede ser el de muchos otros. Nosotros en el 2018-2019, en nuestras empresas, sosteniendo todo el empleo, éramos 90 personas. Al fin del año 2023, éramos 200 trabajadores. Hoy ya tuvimos que reducir ese personal en 40 personas y la verdad es que tengo la fábrica trabajando al 20%. Es imposible sostener ese nivel de personas, de trabajadores con la actividad que tenemos. La verdad del dolor, porque como siempre decimos, ustedes son familia, venís vos de una familia y la mantienen y con los empleados conocemos la calidad de personas que son. ¿No te duele que no se admitan críticas, que le hayan hecho a Caragosian esto, por decir la verdad, que no les permitan expresar lo que el sector, y por otra parte un funcionario de gobierno, diga que abran y que se rompa todo y abran las importaciones? La verdad que yo, sinceramente, como argentino, para mí, no solo que es angustiante, me parece que es una lástima, porque la realidad es que empresarios tan importantes como Teddy Caragosian, como tantos otros que vienen a aportar, la verdad es que lo que vienen es hacer propuestas en positivo. Todos queremos un país mejor, todos queremos que nuestra sociedad salga adelante, tenemos un país con 50% de pobres, entonces tomar con liviandad el hecho de las palabras de alguien que está todos los días en una fábrica pagando salarios, tratando de generar bienestar para el conjunto de la sociedad, me parece cuando menos que, digamos, debería tomarse con un poquito más de respeto, y sobre todas las cosas yo invito a cualquier funcionario, de hecho mi fábrica es una fábrica de puertas abiertas, que vengan y que miren mi fábrica, ha pasado un montón de gente por mi fábrica, que vengan y que me digan en mi fábrica a ver qué hice mal, que vengan y que me digan a ver cómo puede ser que una empresa como la mía, como hay tantas otras con máquinas modelo 2023, 2022, tienen que estar paradas, digamos, siendo que tenemos el know-how, tenemos la tecnología, tenemos todo para poder producir, tenemos las materias primas, tenemos todo. Mi empresa con más de 75 años, ¿alguien me va a venir a decir cómo se hace lo que yo produzco? Es raro, ¿no? Entonces digo, si yo hago todos mis deberes, si hago todo bien, si la situación no funciona o el entramado no funciona, algo de eso no sé si nos corresponde a nosotros o algo de la afuera me parece que no está funcionando. Y me parece que empresarios como Teddy lo que vienen a mostrar es esto, vienen a aportar, no tiene ninguna necesidad de meterse en algo que lo van a criticar y todo, lo hace por pura vocación. Y lo mismo pasa con nuestras entidades, nosotros estamos para aportar, nuestra entidad es una entidad que ha dialogado y trabajado con todos los gobiernos, de cualquier índole, porque nosotros lo que buscamos es una política sectorial que beneficia a nuestro sector, pero sobre todas las cosas que beneficia al país. Total. Luciano, buenas noches. Vos recién marcabas como una de las claves de la falta de competitividad el tema de los impuestos. Justamente el presidente Milley llegó a ser presidente haciendo toda una campaña hablando de que iba a bajar impuestos. ¿Les bajó algún impuesto? No, los impuestos por, digamos, en contrapartida, digamos, subieron, ¿no? En lo que va de diciembre a esta parte, los impuestos no bajaron, más bien subieron. El presidente cuando estuvo en campaña dijo que iba a tener reformas de tres generaciones. La primera generación iban a hacer las reformas para ordenar la macro. La de segunda generación era bajar los impuestos y la de tercera generación recién iba a ser la apertura de la economía. Bueno, ustedes pueden sacar sus conclusiones a ver en qué orden se están dando esas medidas que el presidente anunció y que creo que en reglas generales son medidas que el conjunto de la sociedad puede comprender, digamos, todos queremos una macro ordenada, todos creemos que el sistema impositivo de la Argentina hay que reformarlo porque es un sistema netamente regresivo y pasa esto. Nos critican a los textiles que vendemos los productos carísimos cuando más del 50% de cualquier indumentaria que compras en la Argentina son impuestos. Y antes no entraban productos importados, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Antes que llegue mi ley. ¿Entraban productos importados, textiles o no? Otro gran relato, ¿no? Más del 50% del sector textil en la Argentina es importado, pero no es importado ahora, es importado ahora en el gobierno de Alberto, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Cristina, en todos los gobiernos, más del 50% del sector textil es importado o tiene una componente importada. Claro que está que no es lo mismo importar insumos para producir que importar ropa terminada. En un caso, vos lo que haces es favorecer y traccionar el entramado productivo, en otro caso lo que haces es comercializar y dejar un montón de gente afuera. Pero siempre el sector textil, de hecho, el 80% de la indumentaria que compras en un shopping es importada. Entonces que a mí me atribuyan como productor nacional, como fabricante, que la indumentaria de un shopping es cara y cuando es importada. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Evidentemente el problema viene por otro lado, no viene por la producción. ¿Qué es esto? Lo que contamos hasta el hartazgo y seguimos sosteniendo hasta que de una vez se entienda que el problema de la Argentina es la comercialización, el problema de la Argentina es comerciar, no es producir. Claro, pero el año pasado vendían. Por supuesto, el año pasado a este mes, el uso de capacidad instalada nuestra estaba en el orden del 70% a 80%. ¿Y ahora está en el 40%? Y ahora está en el 40%. Bueno, hay una diferencia notable. Absolutamente. Hay una diferencia notable. Sí, con un agregado, ¿no? Digamos, nosotros ahora que hicimos todas estas inversiones durante estos últimos años, tenemos que pagar los créditos que tomamos para pagar esas inversiones. Con una fábrica parada es bastante difícil que eso suceda. Bueno, es decir, ustedes confiaron en el país y hoy el país le está dando la espalda. Y hay funcionarios que dicen que vengan, no importa, hoy que se termine esto. Confiamos en el país como siempre lo hicimos, como la historia nos lo marca, como mi familia lo hizo y como lo voy a seguir haciendo porque estoy convencido, Gato, y estamos convencidos que la industria es parte de la solución, no es parte del problema. Los países desarrollados del mundo, las potencias mundiales, hay que entender y grabarlo a fuego. Ante todo son potencias industriales. No hay manera de ir a un país industrial si no tenemos una industria pujante, una industria de base dura con gran entramado productivo. La industria es la que mejores salarios paga. La que da empleo, Luciano, la que da empleo porque sector que despide la industria no emplea el campo u otros sectores. Y es un factor multiplicador. La industria lo que tiene es que multiplica el empleo porque si hay industria, hay un contador que trabaja para esa industria. Si hay industria, hay un transportista que transporta el producto que se fabrica. Si hay una industria, hay una persona que fabrica una birome para que la use la persona que está en la parte de administración y así te podría seguir. Hay alguien que diseña un sistema en esto de que estamos hablando de la economía del conocimiento. Hay alguien que diseña un sistema para que se pueda administrar esa industria. Entonces es una multiplicación de empleo y no es solamente el empleo que tenemos en nuestra fábrica. Y me decías, el año pasado estaban trabajando al 70-80% de capacidad instalada. ¿Y en pandemia? Y bueno, en pandemia nosotros nos caímos tremendamente, pero bueno, ahí tuvimos toda una asistencia del Estado, ahí hubo algo particular. No los dejaron solos. No, por supuesto. Ahí hubo una... Y la recuperación, ahí sí que hubo una recuperación verdaderamente en B, ¿no? Ahí cuando la pandemia nos atacó a todos en un momento de incertidumbre que nadie sabía cómo se salía cuando el entramado productivo empezó a poder volver a la actividad, fue tremenda la actividad. Y el empresario atrás de eso, porque se dicen muchas cosas, pero la realidad marca que el empresario, el empresario PyME, no especuló. En cuanto tuvo trabajo, lo primero que hizo, y yo puedo ser un ejemplo, lo primero que hizo fue tomar empleo, tomar gente, comprar máquinas y producir más. Que es la mejor manera, que creo es la mejor manera con más producción, es la mejor manera de bajar precios, ser más competitivo. Todo lo que genera una economía virtuosa se da con más producción, con más empleo. Esa es la forma virtuosa de la generación de una economía competitiva. La tesis que expone el gobierno o algunos sectores del gobierno es que si se abren las importaciones y desaparece toda la industria textil, los recursos se van a distribuir de otra manera y que la gente que está trabajando en el sector textil va a conseguir trabajo en otro lugar. ¿Cuánta gente está trabajando en el sector textil y si crees que las personas que trabajan en el sector textil pueden conseguir eventualmente trabajo en otro lugar? Mira, Andrés, la realidad es que el sector textil trabaja aproximadamente, medio millón de personas. Esos son medio millón de familias. Si lo multiplicamos por cuatro, una familia tipo, son dos millones de personas. Creo que es un sector que emplea muchísima mano de obra, muchísima mano de obra, y que ojalá suceda eso. El problema es, y es más, si el sector textil tiene que ser reemplazado por otro sector en el futuro, digamos, no sé si sería el mayor problema. El problema es el mientras tanto. Hoy ese tema no lo tenemos. Entonces, yo lo que creo es que, digamos, primero hay que construir para después destruir. ¿No? Primero hay que construir. Si alguien mañana viene y me dice, mira, hay una generación de empleo enorme en X sector que puede absorber la mano de obra que está tomando este sector. Y esa mano de obra se va paulatinamente trasladando a otro sector, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo. Y si yo me tengo que dedicar a fabricar otra cosa, me dedicaré a fabricar otra cosa. Pero la Argentina hoy tiene 50% de pobres o más. Y tenemos 10% desocupados y vamos camino a tener más. Entonces, decir así abiertamente, este sector no tiene que existir, se tienen que morir todos los empresarios textiles abiertamente, mientras yo estoy en una casa calentito con una estufa. Y es fácil desde un sillón cómodo en mi casa, con el dedo decir este sí, este no. Decíselo a un trabajador que viene a mi fábrica, que viene tomándose un tren, dos colectivos y una bicicleta al final, que tiene que ser reemplazado y que se reemplace en cualquier otra cosa que pueda conseguir. ¿Qué sé yo? Hay que ponerse adelante de la gente todos los días, hablar con la gente, conocer su familia, saber de dónde vienen, saber el esfuerzo que hacen para poder después sacar conclusiones tan livianas, ¿no? Me pasa siempre lo mismo. Te estoy mirando a los ojos y ya está para alegrimear. Bueno, pero porque uno lo lleva en la sangre. Es duro, ¿eh? Sí. Además, cuando son tantos años, ¿cómo enfrentás a un tipo que tenés...? ¿Empleados de cuántos años tenés, por ejemplo vos? Yo tengo empleados de más de 20 años. ¿Cómo lo enfrentás para decirles tengo que dejarte sin laburo? No, es muy difícil, Gato. Y además nosotros, que somos empresarios pymes, no mandamos al abogado a decirle, mira, lamentablemente, voy yo con mi carita, ¿eh? ¿Por qué te digo? Mi carita. Por eso me imagino... Mi carita, uno por uno. Hago siempre lo mismo. A uno por uno. Lo miro a los ojos, le pasa a todos. Entonces, para mí un trabajador no es un número en una plantilla y demás. Es un tipo que tiene su familia, que le conozco a los hijos, que vienen a comer un asado a fin de año. Eso es un trabajador en mi empresa. Todos me conocen, saben dónde vivo, qué es lo que hice, qué es lo que hago, qué auto tengo, todo, absolutamente todo. Porque son familias, igual que la mía. Nosotros, los empresarios pymes, siempre decimos lo mismo. La diferencia entre un trabajador y el empresario pymes es el rol que ocupa. Total. Simplemente, porque yo soy un trabajador más a la par de mi empleado que cumplo otro rol y que me toca el rol de administrar, el rol de ver cómo hago para generar más virtuosidad en mi fábrica para poder pagarles mejor, para poder contratar otro compañero, para poder contratar otro familiar. Porque nuestras empresas también se nutren de muchas familias de las familias que están. Entonces, vos imaginate el problema que hay cuando esto empieza en un efecto dominó. Porque por ahí capaz que no se queda sin trabajo el papá, se queda el trabajo sin el papá, el hijo, el sobrino. Entonces, la multiplicación del problema que eso acarrea es enorme. Y por eso para nosotros es la ley del último recurso. Tomar esa decisión para nosotros es sacarnos algo de las tripas. Es absolutamente así, digamos. Yo, digamos, a veces no me gusta, digamos, contarle a la gente o llevarle a la gente algo que puede ser como feo, ¿no? Como algo que uno dice, bueno, está siendo demasiado... Bueno, es lo que se vive. Pero es lo que uno siente. La verdad es lo que uno siente y es lo que nos pasa. Luciano, ojalá muchos den testimonios como el tuyo. De hecho, los pymes lo dan. Hemos vivido hace poquito en Carrizales, lo que vos estás contando, en la fábrica de asientos y bicicletas. El pueblo vivía 1.200 habitantes. Cerró con el dolor que vos expresás. O Canal en Mendoza o lo que se vive, ¿no? Ojalá muchos lo expresen. Hoy yo lamento mucho silencio empresarial frente a lo que pasa. Y yo ojalá, Gato, déjame agregar esto. Y yo ojalá, espero, que el gobierno lo tome esto como algo propositivo, no negativo. Nosotros estamos mostrándole una realidad porque queremos que le vaya bien. No queremos, no importa la ideología del gobierno de turno. Nosotros necesitamos que al presidente le vaya bien, porque necesitamos que a nuestra gente le vaya bien. Entonces, eso de enojarse porque alguien muestre la realidad, la verdad es que no lo termino de entender porque al revés, tendría que estar agradecido de tener a alguien en el territorio que les está diciendo, muchachos, acá hay un problema, se les va a prender fuego. Y esto es lo que nosotros tratamos de alertar. Y sobre todas las cosas, llevamos las propuestas para que esto se cambie. Entonces, digo, estamos en propositivos, no en tratar de destruir lo que hay. Y además, proteger siempre lo ha hecho en estos últimos años siempre. Gracias, Luciano. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Gracias, tanto, gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos estás acompañando en esta noche con el...